Sigue con Noticiero Hechos AM El 12 va con vos Sigue con Hola El Salvador El 12 va con vos Sigue con Cambio de Vida El 12 va con vos Sigue con Cada Quien Su Santo El 12 va con vos Sigue con Noticiero Hechos de la Tarde El 12 va con vos Sigue con Volver a Mar El 12 va con vos Sigue con Pop 12 El 12 va con vos Sigue con Noticiero Hechos de la noche El 12 va con vos 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 Amén.